La primera vez que, bueno, que yo recuerdo que canté en público fue cuando tenía 13 años. Canté para un festival de Ars Nova en el Teatro Manuel Bonilla, representando al Instituto San Francisco. En ese tiempo estudié ahí y pues llevé el primer lugar a la escuela. Era la primera vez, así que no llevábamos barra, era yo solo, mi mamá y yo, y mi profesor de música. Y pues fue la primera vez. Luego las invitaciones a canales se vinieron dando por sí solas. Entonces desde esa edad creo que empecé a descubrir que me gustaba la música, que me gustaba cantar. Aprendí a tocar guitarra. Mi hermana me enseñó a tocar guitarra acústica. Y, bueno, no digo que soy experta tocando en guitarra, pero me gusta mucho tocar guitarra y cantar. Cuando yo me enteré del casting fue que mi prima y yo estábamos viendo tele, así normal. Y ella me dice, Bárbara, ¿ya te diste cuenta que vienen las audiciones aquí a la Academia? Porque habían venido a Guatemala. Teníamos entendido que habían ido a Guatemala, que habían estado aquí cerca, pero nunca habían venido a Honduras. Y yo, bueno, vamos. Ella canta precioso, ella canta lindo. Y dijimos, vamos a intentar. Entonces cuando me enteré que era aquí en Unitec y yo siendo estudiante, pues sentí un cierto alivio de no tener que ir a un lugar desconocido, de no saber dónde era. Conocer a la gente aquí también me hizo sentir relajada porque conocí a mis amigos. Muchos de mis amigos estaban participando. A la gente que estaba ayudándolos conocía también. Así que para mí fue un alivio. Había muchos nervios porque había mucha gente y yo era la primera vez que participaba. Mi prima ya había participado antes. Entonces, previo a eso yo decía, no, ya no quiero. Me entraron demasiados nervios y ya no quiero, ya no quiero. Pero gracias a ella entramos, estuvimos horas esperando. La gente cantaba. Era que cantaban rancharas por un lado, cantaban salsa por el otro, cantaban de todo. Entonces, al ser mi primera vez participando en los castings, yo estaba tiesa, dura. Estaba muy nerviosa porque había demasiada gente. Claro, llegamos temprano porque imaginamos que iba a haber, que iba a llegar bastante, pero no imaginamos que tanto. Entonces, desde tan temprano fuimos casi de los primeros, pero igual era un proceso bien tardado. Así que estuvimos toda la tarde. Imagínense escuchar a tanta gente, a uno lo ponen mucho más nervioso. Pero fue una experiencia. El que haya sido en Unitec, la verdad a mí me relajó muchísimo. Después de la experiencia del casting aquí en Unitec, pues me siento un poco más abierta a este tipo de eventos. Como les decía, era la primera vez. Venía con expectativas de cómo sería, de cómo iban a reaccionar los jueces, qué iba a cantar, a quién iba a conocer. Pude no haber quedado, pero deseo, la verdad deseo volverlo a intentar en algún futuro, si se volviera a hacer, porque es una experiencia que llena mucho. Como estudiante de comunicación y publicidad, yo creo que también me da la oportunidad de conocer el medio, de conocer cómo es la producción de un evento así aquí. Definitivamente lo volvería a intentar. Y como la música, tal vez no me dedique a la música en sí, como mi pasión o mi carrera, pero sí es un pasatiempo que adoro. Entonces, borremos el entonces. Sí, exacto.